ESPN, 23 de junio de 2018, 4 y 32 Omar Govea tiene contrato hasta el 2020 con el Porto, equipo AL no tendría problemas para regresar, sin embargo, en una entrevista que le dio al medio portugués, Oyogo, reveló que hay equipos interesados por ficharlos, incluso tiene ofertas de clubes que participarán en la Champions League. No hablé con nadie del FC Porto, pero claro que me gustaría volver, es un equipo enorme, de los mejores de Europa. Sé que existe el interés de varios clubes que van a disputar la Liga Europa y hasta la Champions. Me siento preparado, siento que puedo competir en esas ligas, declaró para la prensa lusa. El mediocampista mexicano admitió que gracias a sus actuaciones en Bélgica con el Muscron, los grandes equipos de la Jupa y Ler League preguntaron por sus servicios pero en caso de no regresar a los Dragones Azules prefiere otro destino, también hay interesados en Italia y en los Países Bajos. Sin prisa vamos a decidir bien. Gobea habló sobre los problemas que hicieron que tuviera poca actividad en los Playoff FFs en Bélgica, me estaba preparando para el Mundial, pero esta oportunidad no sucedió. Tuve una pequeña discusión con un asistente del club y el entrenador decidió dejarme fuera en los últimos partidos. Por último, informó que no ha tenido comunicación directa con sus compatriotas del Porto que están en el Mundial. No, mandé un mensaje de felicitaciones por el Instagram. Los festejos fueron increíbles. La gente de Porto lo merecía, el equipo volvió a mostrar lo que el FC Porto es capaz y estoy convencido de que en los próximos años seguirá siendo así.